¡Hola mis cosicas! Bueno, pues mirad, la receta de hoy es este rico bizcocho de chocolate y galletas María. Un bizcocho súper rápido y con ingredientes muy sencillos. Está hecho en el microondas y no lleva harina. Mirad qué pinta y qué cosa más rica. Así que nada, vamos con los ingredientes y a prepararlo. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este rico bizcocho de chocolate al microondas. Como veis, son ingredientes súper sencillos y ya veréis qué cosa más fácil. Y lo mejor de todo, pues que va a estar riquísimo. Ahora lo veréis. Mirad, yo voy a decir cantidad de ingredientes para un molde que siempre utilizo. Yo utilizo este molde de cristal, apto para microondas, que mide 21 centímetros de diámetro y tiene 10 centímetros de altura. Pero esto ya depende también de vuestro molde. Si es más grande, saldrá más finico. Si es más pequeño, saldrá más gordo. Yo siempre utilizo esta cantidad de ingredientes para ese molde y sale un bizcocho súper apañado. Pero si queréis hacerlo más grande o más pequeño, pues multiplicáis o dividid los ingredientes y listo. Pues para esta cantidad, para este molde, necesitamos 4 huevos tamaño L. La medida que vamos a utilizar va a ser la de un vaso. Así nos ahorramos también de pesar. Pues necesitamos un vaso de 250 mililitros de leche, un vaso de la misma medida de aceite de girasol, otro vaso de azúcar y otro vaso de chocolate en polvo. Chocolate en polvo, cacao, chocolate puro, el que vosotros queráis. Nesquiz, colacao, lo que queráis. Yo siempre utilizo chocolate a la taza, este de la marca Amalia, pero esto ya a vuestro gusto. También le vamos a poner un sobre de levaduras tipo royal, una pizca de sal y un paquete de galletas maría. Un paquete de 200 gramos de galletas maría. De las que voy a utilizar redondas, podéis utilizar las que queráis. Cuadradas, hojaldradas, esto también a vuestro gusto. Así que nada, vamos a empezar a prepararnos. Pues ya tengo aquí los 4 huevos en el bol y mirad, ahora le voy a poner la pizca de sal. Le vamos a poner el azúcar. Y voy a mezclar con una batidora, con una simple batidora de estas de mano. Lo mezclamos. Bueno, pues una vez que hemos mezclado bien los huevos con el azúcar, ya seguidamente le vamos a añadir los líquidos. La leche y el aceite. Y ahora, en este momento, le vamos a poner también el paquete de galletas. Y se lo ponemos todo, los 200 gramos. Lo sacamos así, para ser más fácil ahora de triturar. Bueno, como veis, este bizcocho es súper fácil. No lleva harina. Las galletas y el chocolate sustituyen la harina. Eso no quiere decir que sea sin gluten. Pero bueno, queda súper rico. Y ahora con la batidora, pues vamos a machacar y triturar toda la galleta junto con los líquidos. Bueno, pues ya está todo triturado y todo bien mezclado. Y ahora vamos a ponerlo aquí, para que no se caiga. Y ahora el siguiente paso es ponerle, siguiente y último paso, ponerle el vaso de chocolate en polvo. Y el sobre de levadura química tipo royal. Volvemos a mezclar. Con cuidado primero, le damos un poquillo de vuelta así para que el chocolate no salga volando por la cocina. Y mezclamos. Bueno, y ya tenemos la mezcla lista para ponerla en el molde. Quitamos ya la batidora. Y listo. Le damos vuelta con una lengua de estas, de cocina, para mezclarlo bien, lo que haya quedado por las orillas. Y ya, pues lo ponemos en el molde. Mirad, le voy a poner un poco de aceite. Aceite de oliva, mismo. Para que no se pegue. Aunque suele pegarse un poquitín. Alguna que otra vez, también le he puesto un papel de hornear entero. Pero claro, ya sale con la forma de la arruga, ya no sale redondo. Pero bueno, que si queréis podéis ponerle un papel de hornear. Que también es apto para microondes. Ponemos la mezcla dentro. Mirad como tiene que quedar. Un poco más espesa que las natillas. Pero no os preocupéis, que esto es así. Si le ponemos más, más chocolate o más galletas, pues luego sale apelmazado y duro. Y entonces, pues... Como digo, ya lo he hecho muchísimas veces, este bizcocho. Vale. Vamos a rebañarlo todo bien. Y ya nos lo llevamos al microondas a máxima potencia. Mi microondas es de 800 vatios. Aproximadamente 20 minutos. Entre 20 y 22 minutos. Lo vamos comprobando, lo vamos pinchando. Si vemos que ya sale el palillo seco, pues lo tenemos listo. Así es que, me lo llevo al microondas. Y ahora, cuando esté terminado, pues os digo el tiempo que ha gastado. Y después de 20 minutos en el microondas, ya tenemos nuestro bizcocho terminado. Mirad, se me ha olvidado deciros, cuando lo he metido al microondas, que no es necesario taparlo. Lo he metido destapado así, tal cual. Ahora, ha subido muchísimo y ya ha bajado. Ha enfriado un poco, hace ya unos 10 minuticos así que lo he sacado. Y ya, vamos a darle la vuelta en la bandeja de servir y ya veréis qué cosa más rica. A ver. Todavía está un poco caliente, pero bueno. Como veis, mirad, lo que yo os decía. Siempre suele pegarse un poquitín. Pero bueno, eso no ha importado. Vale, todavía hecha humo. Mirad, qué pedazo de bizcocho más hermoso. Mirad, y súper esponjoso. Ahora, pues para decorarlo, le vamos a poner azúcar blanco por encima. Podemos deshacer chocolate blanco, chocolate con leche, ponerle así por encima. Bueno, lo que nosotros queramos. Yo tan solo lo voy a decorar así. Y listo. Con azúcar blanco. Y mirad qué pinta de bizcocho. En 20 minutos, listo. Bueno. Y ahora toca, pues cortarlo, para ver el corte por dentro. Vamos a ver. Ya veréis qué cosa más rica. De verdad. Y qué esponjosidad tiene. Vale. Bueno. Todavía hecha humo, pero mirad. Pedazo de bizcocho. Para tomarnos con nuestro vaso de leche. O con lo que nosotros queramos. Para desayunar, para merendar. Mirad qué pedazo de bizcocho. Y súper fácil. Riquísimo. Así que nada. Os lo recomiendo. Porque os va a encantar. De verdad que yo es uno de los bizcochos que más suelo hacer. El sabor a galletas. El sabor a chocolate. Bueno. Espectacular. Y nada. Como siempre os digo. Muchas gracias a todos por seguir viendo mis recetas. Un beso. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.